Muchas veces jugamos con muchos jóvenes, el equipo acaba de ascender como bien saben y muchos jugadores le siguen dando la oportunidad, le siguen dando continuación y bien, el equipo se conoce bien y hemos intentado hacerlo de la mejor manera. Si los ves seguido, el director técnico Guionovásquez asiste constantemente a los entrenamientos y cómo es la relación con el cuerpo técnico del primer plantel. Sí, muchas veces nos piden para entrenar con ellos, para que nos den seguimiento, para observarnos y la verdad, sí nos ponen mucha atención a los jóvenes y nos dan mucha oportunidad. Igual en Copa, ya he visto debuts y todo, la verdad que muy bien por esa parte. ¿Medio año? ¿Cómo ha sido este medio año? ¿Cómo te integraste a este equipo? ¿Y tú de dónde provenías para ser parte ahora del equipo potosino? Me formé en Pachuca, estuve ocho años allá, luego me fui a Mineros a jugar con el ascenso. Debuté en Copa nada más, no jugué el ascenso, pero siempre practicaba con el primer equipo, me fue bien, estuve jugando con ellos y de ahí pues me enteré que asciende San Luis y dije pues vamos a jugar la liga otra vez. ¿Tú dónde naciste y cómo fue tu niñez como jugador, siempre pegándole la pelota me imagino? Sí, de Tijuana a Baja California, sí, desde chiquito igual quería ser como mi hermano, mi hermano jugaba a fútbol y pues ahí estuve tras de él.